Hola amigos, nos encontramos aquí en la Hacienda La Luz, en Comalcalco, Tabasco. Estamos con el chef Vidal Elías Murillo y hoy vamos a preparar una deliciosa paella. Cuéntanos Vidal, ¿de dónde es originaria la paella? Bueno, la paella es originaria de Valencia, de una región que se llama la Albufera. Y vamos a hacer la paella valenciana, la real, como se debe de hacer allá. Ok, porque aquí ya conocemos una paella a veces un poco distinta porque pues algunos de los ingredientes creo que se manejan allá no son los mismos que estemos acostumbrados acá. Así es, es una tropicalización, además aquí se le pone por ejemplo el chorizo, que el chorizo no lo lleva, se le pone chícharo, que realmente no lleva chícharo, lleva el que se conoce como, aquí en México se conoce como chícharo chino, pero allá en España se conoce como chícharo, el come todo, que se come completo. Entonces lleva ese chícharo, no es chícharo chiquito. El azafrán se pone no en el arroz, sino se pone en el caldo. Ah, ok, tiene sus variaciones entonces. Tiene pequeñas variaciones que es lo que vamos a hacer. Bueno, ¿cuál es el primer paso para hacer una buena paella? El primer paso es el sofrito, el sofrito es una mezcla de cebolla, ajo y tomate que se van a poner a sofreír en aceite de oliva hasta que quede una pasta. De hecho, la pasta queda así, es pasta oscura. Que quede bien doradito, doradito. Bien, bien dorado, bien dorado. Perfecto. ¿Y después qué sigue? Después del sofrito va a venir lo que es la saldeada de todas las carnes. ¿Qué son? Vamos a ponerle cerdo, vamos a ponerle pollo y todos los mariscos que tenemos, almeja, mejillón, camarón, calamar y la cocina. Se ve deliciosa esta paella y pues realmente como te comentaba, detrás de cámaras, Fidal, no había yo visto nunca una paella así. Estamos palpando aquí realmente lo que es la diferencia que nos marcaba sobre lo de los chícharos y todo, cómo es el, realmente cómo se siente una paella. ¿Qué más nos puedes agregar a este, Fidal? Bueno, aquí además de que sea la paella tradicional, que esa es la paella valenciana, lo que hicimos fue hacer, a la gente se le da a escoger si quiere o no quiere algo que se llama socarrat. El socarrat es, te fijas en la mera orillita, si me puedes acercar la toma, en la mera orillita se ve como que está tostado el arroz. Así es. Eso es socarrat y eso la gente lo busca. Entonces, a la parte del centro está todo lo que es el arroz normal, pero a la parte de la orilla está el arroz quemadito, que se raspa con la cuchara y se mezcla con todo para darle ese toque ahumado. Además del toque evidentemente de la leña. Así es. Entonces, hicimos la paella valenciana, la clásica, e hicimos el arroz negro de calamares. Delicioso también. Pues bueno amigos, no queda más que degustar estos ricos platillos que nos hizo aquí favor Vidal de prepararnos. Y pues, ni modo, si se les antoja, pues ya saben dónde se encuentra Vidal, en el restaurante Ávola Cuchina Italiana, pero aparte, pues también tiene estos trucos para hacer una deliciosa paella. Pues bueno amigos, esto fue todo por hoy. Nos vemos muy pronto. Gracias Vidal. Gracias por ver. Y pues nos encontramos transmitiendo desde La Hacienda La Luz, aquí en Comalcalco, Tabasco, a quienes les damos las gracias por habernos permitido entrar aquí. Gracias amigos y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.